Estamos en Atlantis, en efecto, en Santa Cruz de Tenerife, una empresa dedicada al mundo de la animación 3D. Este es un sector donde cada vez hay más puestos de trabajo. Necesitamos gente con talento, autodidacta o con titulación académica, porque hay muchas empresas como esta que han decidido trabajar en Santa Cruz para generar empleo. Lo que hacemos aquí son dibujos animados en 3D. Hacemos producciones para Disney Channel. Acabamos de terminar la producción de Tara Duncan para la productora Princess Sam en París. Estamos haciendo Ladybug también para una productora parisina y esperamos ahora nuevos proyectos muy potentes. Decidimos venir a Santa Cruz primero por los incentivos fiscales que existen aquí en Canarias y sobre todo por el clima y la calidad de vida que hemos encontrado aquí, que es inigualable a nivel europeo. O sea que no nos arrepentimos para nada de haber movido todo el estudio aquí a Santa Cruz. Desde la Sociedad de Desarrollo se trata de dar todas las facilidades posibles para que este tipo de empresas puedan aterrizar todos sus proyectos en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y desde aquí seguir generando empleo de calidad estable y profesiones de futuro, como son todas las vinculadas al mundo de la animación. Santa Cruz es un centro atractivo de inversión para las empresas del sector audiovisual. Audiovisual.